...un riesgo procesal de púdame... Quiero preguntarle, una sentencia confirmada en casación... ¿Por qué está preso Aníbal Otáñez? Por eso, una sentencia confirmada en casación, inclusive incrementado su punibilidad, porque a diferencia de lo que encontró el Tribunal Oral 28, la Cámara, que a partir del fallo casal, puede revisar, la Cámara Nacional de Casación Penal, puede, tiene la facultad de revisar el expediente como si fuera un nuevo juicio, pero encontró que había, entre la prueba que no se había valorado, circunstancias que eran muy importantes, por eso aumentó la condena. Es decir, lo que ocurre con el fallo de casación va recortando el principio de inocencia como se pretende y como hoy Lotoki lo dijo, que estaba en prisión preventiva. Por supuesto que está en prisión preventiva, pero está por una condena no firme, no en prisión preventiva como procesado. Quizá esto no es un dato menor, porque esta circunstancia de estar condenado... Está como procesado, doctor. Condenado, no. Él no la... Ella discute sobre medicina, sobre... No, no, no. Bueno, doctor, pero diga las cosas como son. Está condenado sin sentencia firme. Donde tiene una... Donde doble condena, con el doble conforme, el TOC no hizo lugar a la prisión preventiva de Aníbal. Con lo cual... Es hasta que no adquiera firmeza. Pasó con el padre de Irasi. No está detenido por esa causa. Lo vimos 14 años caminando entre nosotros mientras había violado a chicos. Se comprobó que causaba granulomas el producto que él ponía y que no le avisó esto a las víctimas. Pero espérame, yo te voy a plantear una circunstancia más que probablemente no lo sabe la señora Favarón. Nosotros desde que construimos este perfil criminal de Lotoqui, lo describimos en realidad porque lo construyó él solo. Pudimos determinar que Lotoqui lo que hacía es recortar la idea biológica de los pacientes desde que le inyectaba, le inoculaba un producto completamente no autorizado que directamente le generaba granulomas. El doctor no me deja mentir, lo acaba de decir. No es metacril, no era un producto autorizado. ¿Por qué? Genera una enfermedad que se llama halogenosis y atrogénica. Es una enfermedad donde el propio cuerpo intenta rechazar este producto, no puede. Entonces comienza a haber un problema con la vitamina D. Ese problema hace que la calcificación de los huesos no sea la que corresponde y el calcio empieza a fluir en el torrente sanguíneo. Esto es lo que le pasó a Silvina Luna. Los que estuvimos cerca de la situación de Silvina Luna sabemos que murió de una manera terrible, angustioso y producto de lo que hizo Lotoqui. Bueno, doctor, quiero que me explique lo siguiente. Ahora, ¿por qué yo no tengo halogenosis y por qué todo el resto de las pacientes que tienen este producto implantado no tienen el calcio elevado? Los van a tener todos. Es una irresponsabilidad. Yo tengo 15 años del producto implantado y no es que lo voy a... Es una irresponsabilidad. Hay mucha gente que lo tiene. Es una irresponsabilidad terrible. Hay mucha gente que lo tiene, pero con el tiempo vas a controlar el calcio y te vas a dar cuenta que va a pasar eso. Es una irresponsabilidad terrible lo que está diciendo, doctor. Yo me asumo cualquier responsabilidad. Bueno, tenemos un doctor en el piso que nos puede ayudar con esto. No, me ayudan a entender un poco esto. Espero que si... ¿Tiene que ver con el organismo? ¿O tiene que ver con el producto? Y yo...